Ah, me he quedado atrascado en un árbol Muere Nero, no Bueno, a ver, técnicamente has muerto Simplemente que hemos muerto los dos a la vez Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos de vuelta en el canal con mi amigo Nero Saluda, Pokénero13 Hola Vale, un saludo bastante sencillo Ha sido hola solo, pero bueno Y hoy estamos en Pokémon Pivot Un juego que lo mejor es que le de yo a empezar Y ahora vemos cómo se juega, ¿no? Vale, ¿con quién vas a ir tú, Nero? Pues... Voy a ir con Zuba, ¿no? Vale, pues yo iré con Farfetch'd Como veis aquí escogemos un Pokémon de 5 disponibles El juego, pues... Lo han hecho 4 personas, no vamos a pedirle mucho Y en el nivel 1 solo tenemos 2 personajes de bloqueados Y en vez de que vamos subiendo de niveles, se bloquea más personajes Vamos, yo voy a pillar a Farfetch'd Tú dale a Zuba, tú dale a Reddy cuando estés Vale, ya estamos, pues confirmamos My body is ready ¡Ojito! The battle begins Abajo salen nuestras vidas Y ahora mismo tenemos que buscarnos y pegarnos Esto lo venden un poco como un MOBA Pero... ¡Oh! ¡Casi! Esto es... Lo venden un poco como un MOBA Pero... Si inventes un juego de peleas Y sencillote y ya está Un momento ¿Has golpeado mi proyectil antes? No estoy muy seguro Creo que se inventa los... ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! Dios, no Bueno, y eso Básicamente vamos a... ¡Oh! Claro, Zubat puede volar, ¿no? Puedes volar por encima del agua, ¿no? Sí ¡Ah! Claro, yo no Pero... Pero no puedo volar por las rocas muy grandes ¡Ah! ¡Ah! Perfecto, perfecto Y bueno, esto es un juego de peleas Pueden jugar hasta 4 jugadores Pero yo no tengo más amigos Es broma Que el resto de mis amigos pues no han querido jugar Barra, no han podido jugar Barra, ¿dónde está Bio? ¡Ah! ¡Es verdad! Y con el shift nos protegemos Básicamente tenemos eso Cuerpo a cuerpo A distancia Y guarda ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Vamos! El puerro Vuelve ¿Te he matado ya? Sí ¡Oh! Me respondió en 5 segundos Vale, vale, vale No se ve que te quedaba tan poca vida Rollo... Claro, es que no ves la vida de los rivales ¡Nee! Dios No es por nada Pero no sé si el mío también lo hace Pero tu proyectil me mete una especie de slow Eh... El mío... Creo que el tuyo también, a ver Sí, sí, sí Vale, vale Mete un poco de cooldown Vale, vale Perfecto Oye, es que... ¡Ah! Que tú puedas volar Tienes mucha ventaja sobre mí ¡Mmm! O sea, tú eres un gamer Yo no soy un gamer, tío Me estás viendo como a punto Me quedo siempre al límite De golpearte con el puerro Sí... Y bueno, y también pues obviamente hay un poco de lag No vamos a mentirnos Claro, pero tu proyectil me puede dar dos veces, eh Solo... Ya, bueno, pero el tuyo tiene muchísimo más rango que el mío El mío... Está bien limitado Sí... Ah, me ha matado Vale ¡Oh! ¡Ha evolucionado! ¡Eh! 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 Gente, esto está de locos, eh Oye, esto no son... Cinco segundos, eh Son... Raros A lo mejor porque como has conseguido bastante experiencia Quizás... Pero que experiencia Soy un maldito Farfetch'd Yo no evoluciono Ya, pero yo que sé A lo mejor te vas haciendo más fuerte Tú me estabas haciendo cinco Y yo te he estado haciendo tres Pero creo que es porque es en general mi proyectil este Que te hace... Eso, más daño Puede ser Bueno, respawnead Seré lo suyo, ¿no? Vamos, 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 vamos Respawnead Oh, ahora tienes aire afilado Vale, no tengo tanto rango ahora, pero... Pero vas a hacer más daño, obviamente Oh, sí, haces cinco Ya estás en... Claro, me pregunto si estará también Crobat Supongo yo que sí Bueno Si este juego lo jugasen más personas estarían bien divertido Ahí con jugar contra desconocidos tipo de cosas O sea, el concepto mola Eso... Sí Pero bueno Eso sí Cualquier tipo de fangame de Pokémon Ya se merece cualquier... Todos nuestros aplausos Porque, madre de Dios Hacer que estas cosas funcionen Que esto tenga un online directamente Sí Me flipa O sea, porque una cosa, claro Una cosa son los intercambios en online Pero otra muy distinta es lo que está haciendo esto ¡Oh! Vale, 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 vale Mantengo mi evolución Claro, pero... O sea, tú spawnear mucho más rápido que yo Vale, ya estoy Vamos, vamos, vamos Literalmente última vida Pero nos quedan tinta segundos de combate Uy, Dios, no Venga Tú tienes la ventaja ¿Nero? Vale, vale Es simplemente el lag Es simplemente el lag Sí, vale Ya decía yo, digo, un momento Esto... Sí, sí, yo también Un poco regular Yo te estaba pegando ahí Pero no vamos a pedirle imposibles a esto Un juego hecho por cuatro personas No, ya ¿Qué? Oh, tus cuerpo a cuerpo se hacen siete Vale, vale ¿Qué? No, no, no El voice acting que tiene este juego es una cosa ¿El resultado está terminado? ¿El resultado? ¡No! ¿Yo tendría más vida a lo mejor? Puede ser Vale, y a ver cómo funciona esto de subir de nivel y todas esas tonterías Ya está Eh, pero no me ha subido No he subido de nivel Ni he hecho nada No, yo tampoco O sea, arriba a la derecha Tiene que poner tu nivel y todo esto Pero no... No hemos subido A ver, también te digo que... Lo dicho, el juego está hecho por poquísimas personas Que en un par de días Sí, eran entre siete o nueve días Pero la cosa está en que... Hay mapas que se bloquean subiendo de nivel Hay Pokémon que se bloquean subiendo de nivel Esa es la cosa He vuelto a hacer un lobby Para ahora yo jugar con Zubat Y tú con Farfetch'd Supongo Ok Por cierto, gente, ¿le dan más joyos? Le dan más joyos Es que es claro O sea, está aquí Ditto, Spiritomb y Absol Ocupados tras... O sea, ocupados no Encerrados tras el... Tras... La barrera del nivel Pero nada Ah, bueno, no sé Vamos a volver a echar un combate Y a ver... Yo creo que eso Que como que mi ordenador hoy Se ha medio muerto Mi ordenador delitamente se ha medio muerto Así que a... A lo mejor es eso Que mi ordenador hoy como va mal Decide el juego pues Que tarda mucho en abrirse Y que... Que no gano experiencia Ese tipo de cosas Como en Dark Souls Oh, me has metido un crítico Nooo Vale, 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 vale Pero estoy en nada, eh La cosa es que La barra de experiencia también Me está subiendo muy lentamente, eh Ya Y va lentita la mía también ¿Pero es golpeando O es con el tiempo? Eh... Golpeando y un poco en el tiempo Por lo menos Entiendo Claro, por eso tú has subido de nivel Y todo esto Os he enseñado el fangame Veis un poco lo que tiene Veis que se puede jugar con amigos Aquí están las cosas Yo sé Es un poco lo que va a mi canal A mostrar fangames un poco aleatorios De Pokémon Como el que... Técnicamente Yo lo grabé hace dos días Nero no sabe de qué estoy hablando Y vosotros Los que estáis viendo esto Es un vídeo que se subió hace dos días En lunes Así que Eh... Técnicamente Es... Si esto es un canal full De mostrar fangames Tú, 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 tú Pero qué ralentización me mete el puerro Veis Es que encima Te puede golpear dos veces Y eso... Eso nos ayuda Vale, vale He vuelto a subir Ya estoy Ya soy un golbat Gua, gua, gua Pero sigues metiendo tú muchísimo, eh O sea... No subestimes No subestimes al puerro Tal cual Ah... Pues... Estamos en octubre La fecha de Omineko Nero, esto se sube dos semanas Después de que lo estemos grabando Y no sé cómo decírtelo A ver El 4 de octubre ya pasa Ahora, da igual Sí A ver Seguimos en octubre Cuando se suba esto ¿Qué es lo que importa? Oye, me estás campeando, ¿verdad? Nero, aléjate de mi spawn Fuera Maldito pato Pato puerro Ay, cuando mueres Pierdes experiencia Pero no la evolución Dios mío Me pregunto si Podría evolucionar Acrobat Yo también Imagino que sí Porque tengo barra de experiencia Con Golbat Así que La cosa tendrá que estar ahí Y por lo que he oído En las primeras veces del juego Zubat estaba como Super mega roto No me extraña No estoy muy seguro de por qué Pero... Ah, claro A ver Del roster Es el único Que puede volar Creo Quitando a Ditto Quizás si se transforma O yo qué sé Cómo funciona Volar y evolucionar También, ¿eh? Ah, casi Es que Como te pille Con el puerro De cerca Claro Te golpeo Con el puerro Volviendo Y físicamente Y mete muchísimo Sí Yo creo que también Estos combates Están siendo Más o menos así Lentos ¡Ah, mirad! He subido de nivel Increíble Yo creo que eso Estos combates A lo mejor Están siendo un poco Más lentos ¡Eh! Hay una persona Se llama Spuds Vamos a meternos A su lobby El juego Muy divertido Por lo que parece Si sois cuatro personas Y podéis Rebelear bien Perfecto Y si no tardáis Cincuenta segundos En spawnear En vez de cinco También perfecto Vamos Spuds Confío en ti Podrías tener Algún tipo de chat Pero a lo mejor Eso ya era mucho Sí A ver Que esto pueda funcionar Es bastante sorprendente Aprende Escalate y purpura A ver El funcionamiento También es debatible Tú spawnes en cinco segundos Yo en veinte La verdad es que Este juego Con la música En parte Me recuerda A la época De De DS A ver También un poco Por el mundo Por los aspectos Mundo misterioso Y todo esto Creo yo Bueno Pero Yo si esto tuviese Una comunidad Así más o menos Que siempre hubiese Por algún tipo de lobby Por ahí para meterte Y poder jugar con gente Este juego podría ser Una cosa muy chula Rolio eso Mientras que Mientras que haya gente Para jugar Me flipa ¡Ugh Dios sano! ¡Todo el Farfetch'd! ¡Todos el Farfetch'd! ¡Ja, ja, ja! ¡ilian, Yes, sir! ¡Te pones en el cuerpo a cuerpo Contra otra persona Y te revientan, eh! Sí Es que farfetch'd Me... Me... Me golpe crítico Sí, sí Antes me han metido Creo que siete Por un golpe Ojito, eh, que te está Te está dando de lo lindo, eh Dios mío Vamos, 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 confío en ti, Nero Confío en ti, oye, ¿por qué yo tardo? ¿Por qué tardo? Literalmente esta persona Sí, sí, es cosa tuya Es cosa de mi PC Definitivamente Es que esto es full mi PC, eh Ah, claro, tu cadáver es Tangible Usa mi cadáver como cobertura Tu cadáver es tangible, Nero, no es justo Muerte, oh, le he metido 12 con un crítico Y, oh No Me hice la doble, me hice la doble No celebre tan rápido No, 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 me está reventando Ah, tú puedes, Nero No, 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 esto está de locos Uy, Dios mío, es que se me revienta Me estaba yendo fatal, eh Joder Ah, me ha metido un crítico Ya está Hasta aquí mi viaje Pues yo todavía tardo un montón en spawnear, eh Vale Vale, los críticos son como naranjas No, me ha ganado, me ha ganado, me ha ganado Farfetch'd has won the game Todos con Farfetch'd Vale Yo voy con Zubat, ¿y tú? Zubat Esperemos que nuestro compadre vaya con... Vale, va con otro Oh no, oh no Uy 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 Vale, le he dado con uno Oh, oh Joder, yo crees que te estaba ahí reventando y no te he hecho nada, eh Me encanta el locutor A ver, a mí también me hace mucha gracia De verdad, tardo un montón en spawnear, eh ¿Nero? Vale, vale No sé si ves spawnear ya o no Me estoy pegando en este señor Sí, sí, sí Es que... ¡Ve! También creo que una de las cosas es porque... Oh, Dios mío Es porque es a lo mejor la resolución del juego Que hace que vaya peor Pues sé Un rollo... Yo lo tengo en pantalla completa, ¿y tú? Yo también, pero también es que... Antes cuando íbamos jugando solo tú y yo, pues... Iba bien Pero ahora que estamos con... Un rollo recicando, pues... Normal que vaya un poco... A tirones A ver, también te digo Puede ser o tu wifi o el mío Porque acaba de sonar bastante robótico Oh, Stinky Stinky Puuu Uy ¿Qué haces si intentas dispararme? Troncañón El gormititron El gormititron cañón Oh, no Buah, buah, buah Me han reventado, eh ¡Bam! ¡Abrilliant hit! Dale, dale, Nero Tú puedes No le voy a poder, ¿verdad? Yo creo que esta ya va a ser... No, no, no Un combate más En el que voy a intentar mostrar a... ¿Otro mapa? ¿O por lo menos a Tito o lo que sea? No sé cómo le he estado dando ahí Tengo como 2000 de ping a rato Y le he dado Ya, también me pasa Como que de repente empieza a subir el ping Vale, le he dado con un básico Vale, le he matado ¡Le he matado, le he matado! ¡Vamos! ¡Murtanero! ¡Vamos! No puedes escapar de mí Debería... Lo que tengo que hacer, más o menos Es predecir dónde estaría esto ¡Sí! ¡No! ¡Tu cadáver me ha hecho el bodyblock! Parece que está haciendo teabagging Me está... Me está... Nos está matando, ¿eh? Me gusta mucho este juego Sí Es que con gente es más divertido Porque se sube más rápido Pero bueno, también En parte me recuerda Volviendo a lo de antes A la época de DS Porque antes experimentaba más Había más pinos y eso Sí Vale, dice Spudder Que también después de esta se va Así que Pues bueno Literalmente es la última ¡Ah, mira! Ahora Spudba con Zubat ¡Uépale! No Vale, está de mí Vale, me gusta este mapa Tiene un montón de cosas Pero a la vez Cuidado Con todo este lag O sea, no lag Bueno, sí Lag Con todo este lag que hay Sí Es que A veces quiero hacer El ataque a distancia Y me hace los chicos, ¿sabes? Sí, como que tarda mucho En ponerse la cruceta ¡Ah! Zubat Lo de Spaw Lo de Ser un maldito sniper Me flipa, ¿eh? ¡Ah! Me he quedado atrascado en un árbol ¡Muere, Nero! ¡No! Bueno, a ver Técnicamente has muerto Se mente que hemos muerto Los dos a la vez Lo de que el cadáver Siga ahí Me hace muchísimo Gracias Me pasa Venga, tú puedes Tú puedes Bueno, no, no, no Que tiene un montón de vida Tú Vamos, vamos, vamos Muere, Nero Me había olvidado Me había olvidado Que había un Un Me pasa a veces, ¿eh? Quiero decir Es que Encima está en el shift Quiero decir No es que es un Una tecla Sí, es que eso es lo Eso es lo que me pareció raro Antes en el tutorial Que dije ¿Cómo que el shift? Creo que se pueden Modificar los Los controles Pero no estoy del todo seguro No estoy del todo seguro Pero eso Creo que se podían configurar O algo así He leído Buah, buah Estás Estás fuerísima ya Que te estaba golpeando Y ya estaba muerto Oye, es un poco Es que me salía Tu barra de vida Sí Me pasa lo mismo Que estoy viendo Tu cadáver Que tiene Una pizquita de vida Voy a observar A nuestro compadre Spud A ver ¿Qué tal? Es decir Ahí está Con modo Golbat No sé si eso Se podría evolucionar Acrobat O no A ver Yo asumo que sí Pero Claro A lo mejor Con más vidas Y cuatro jugadores Ya no se puede Claro Sobre todo Con la parte de más vidas Es que Buah Golbat ya de por sí Mete mucho más Que Farfetch de base No O sea Farfetch Como de enganche Está fuera Sí, a ver Farfetch está muy fuerte ¡Oh! Antes he evolucionado ¡Oh! Ah, pero me ha acertado Un golpe Y ha vuelto a evolucionar Vale Así que parece Que va como por Cantidad de experiencia ganada Vale, vale, vale Pero aún así Fubat es la leche O sea Es rápido Ataca a distancia Y puede evolucionar Buah, es que El sniper que mete Uff Bueno pues Yo me lo he pasado bien Sí, yo también Te paso ahora el enlace De Discord Gente que estéis viendo Esto en YouTube Tendréis el enlace Del Discord oficial De Pokémon Pivot En la descripción Por si vais a querer jugar Con gente online O cualquier cosa de estas Un juego muy divertido Tendréis también El enlace de descarga Recordadle like Suscribiros Muchísimas gracias Sanero por acompañarme En esta aventura Que está guapo Que me está metiendo En el Discord Ah, vale Voy a meter un momento En el modo de entrenamiento Con Zubat A ver si hay algún tipo De botón para subir De nivel o algo Pero no parece Vale, no Bueno Pero eso Gente Comentad si os ha gustado Suscribiros si os ha gustado más Recordad que podéis Haceros miembros del canal Para ayudarme monetariamente Y también Recibís una serie de ventajas Como las que reciben Los archivos de Y si que reciben Un saludo en todos los vídeos Si queréis un saludo en todos los vídeos Pues haceros miembros del canal Y Cuando Saludos Y cuando cobre Por Youtube Espero hacerlo en algún momento De mi vida Pienso a comisionar a Nero Para que me haga Emojis para el canal A ver que tampoco Si tan bueno No te vayas a venir arriba Las cosas hay que pagarlas Gente Eso siempre Pero bueno Muchísimas gracias Nero por pasarte Muchísimas gracias A gente por veros Y nos vemos en la próxima Adiós Chao 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 Chao